Hola soy Arbello y hoy os traigo un nuevo tutorial hoy vamos a hacer una vela de cera abeja con flores prensadas incrustadas en la propia vela, es una vela primaveral ya os digo para empezar cogeremos nuestras dos láminas las ajustamos bien y pasamos a buscarle lo que es la mitad de la altura de la de la lámina de lo que va a ser nuestra vela una vez encontremos el punto medio marcamos con un cúter bueno yo esta regla es especial trae el cero en el medio no digáis que estoy buscando una marca rara no es que es una regla especial ahora en el otro extremo una vez encontremos el punto medio marcamos también y ahora si volvemos a ajustar porque se nos ha podido mover las láminas vamos a cortar estas dos láminas ya veis que por ahora esto no tiene ninguna dificultad esta no se nos ha desprendido del todo no os preocupéis le pasamos otra vez el cúter y ya esta lista ahora juntamos nuestras 4 piezas de cera y las separamos vamos a coger la primera y cogemos la mecha ya como os he enseñado en otros tutoriales sobre cera de abeja es muy sencillo sujetamos la mecha presionando simplemente nos hace falta nada más se os va a quedar adherida y ahora como un centímetro para hacia afuera cortamos y ahora si no tiene ciencia tampoco es simplemente ir enrollando sobre la mecha ya veréis os va a resultar muy fácil esta vela enrollamos poquito a poco si vemos que se nos desvía un poquito la lámina pues la enderezamos y ya hemos hemos llegado al final cogemos la siguiente lámina la unimos justo donde termina la anterior apretamos un poquito a ver si tuvierais problemas de que la lámina está muy rígida os recomiendo para que no parta aplicarle aire caliente con el secador ese es un truco muy viejo el del aire caliente bueno suscríbete si aún no lo has hecho le pasamos a la tercera lámina y lo mismo veis que por ahora no hay ninguna complicación en lo que es hacer la la vela y la última lámina lo mismo pues donde termina la anterior situamos esta presionamos un poquito y a enrollar y ya tenemos lo que es la la vela base hecha yo he preferido hacerla así gruesa para tener más superficie donde ponerlas las flores vamos a utilizar la parte opuesta donde ha terminado la lámina para hacer nuestro dibujo floral podemos seguir mirando las flores a ver cómo colocarlas si no tenéis hecho ya un dibujo en la mente veo que destacan más las blancas y bueno estas estas flores son flores silvestres son hortensias son flores normalitas que están prensadas simplemente encendemos el quinquen si no tenéis quinquen os recuerdo al igual que en el vídeo anterior os vale perfectamente una velita de té y si no tenéis velita de té pues una velita más grande no pasa nada lo que pasa es que necesitamos esa mecha esta este fuego que hay en la mecha situamos nuestra primera flor no voy a ayudar de una espátula pequeña fina pero también os recomiendo y se ve mucho por ahí que se utilizan cucharas la cuchara de revés la calentáis y la aplicáis sobre nuestra flor pensada a mí me gusta la espátula porque es un poquito más recta y ya veis simplemente pasándola caliente sobre la flor ya se nos quede nos queda adherida ese poquito de calor que coge la en este caso nuestra paletilla es suficiente para fundir un poquito la cera y que sujete la flor y la aplicamos por toda la flore si no nos queda bien pegada a la primera lo volvemos a calentar y se la pasamos y ahora la composición floral la que vosotros queráis yo le voy a añadir ahora este poquito de violeta aconsejo si pensáis flores dejarles un poquito de tallo porque a lo mejor a veces eso hace falta y con esto lo mismo le pasamos la espátula caliente o la cuchara si tenéis por lo que es encima de nuestra flor seca ya veis este paso es tampoco veo que sea complicado yo creo que cualquiera puede hacerlo ahora si el dibujo ya depende de cada mente podéis hacer dibujos muy sencillos y quedan muy bonitas dibujos muy complejos y también pueden quedar bien aquí simplemente busque una cosa más que nada sencilla y que vierais que se puede sujetar pegar diferentes tipos de flor seca así se vería un poquito de cerca voy a cambiar de color meterle un morado y ya os digo salvo las hortensias las otras son todos flores silvestres y bueno os recuerdo suscribiros si aún no lo habéis hecho darle a la campanita para recibir las notificaciones de mis vídeos darle al like pulgar para arriba si os gustan mis vídeos y también es positivo el dedito para arriba para los algoritmos algún día os explicaré lo de los algoritmos también utilizo hojas de hiedra recomiendo que si las recogéis que sean pequeñitas se van a ser más cómodas a la hora de utilizar ya veis le pasamos lo que es la espátula caliente por encima igual que a las flores así va quedando nuestro nuestro diseño floral le voy a meter algo más esta flor en concreto esta amarilla aquí le llamamos vinagretas aunque bueno este amarillo con el fondo de la vela tampoco es que se vaya a lucir mucho queda mejor los tonos claros o los tonos verdes de las hierbas fuera de lo que es el amarillo a mi me ha gustado ponerle aquí un poquito continuamos con un poquito de blanco para equilibrar y bueno así sería nuestro diseño floral ahora bien yo lo voy a dejar así sin barnizar también podríamos barnizar la aplicándole un verniz especial para velas pero yo en este caso no lo creo necesario ahora este es el resultado final muchísimas gracias por verme por llegar hasta este punto y espero que veáis más tutoriales que subiré muchas gracias hasta el próximo video ¡Gracias! Gracias.